Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy se les voy a traer un video bastante bueno, bastante especial como todos los videos que saco. Hoy les voy a traer un mazo que es una de las cartas que menos me gustan del juego, pero es una carta muy buena, una carta que spamea mucho constantemente y es una carta que de verdad le pueden sacar mucho provecho porque el rival va a tener que estar gastando mucho elixir en defender una carta tan... bueno, no tan cara, pero tampoco tan barata. Es una carta que está más o menos entre los 5 o 6 delixir, pero que cada gota vale su precio. Así que bueno, espero que les guste este mazo. Tengo varios videos para subir esta semana, al igual que tengo muchos mazos para enseñarles y también muchas cartas dentro del mazo que les pueden ayudar aparte de esta carta que es lo que caracteriza este mazo. Así que bueno, espero que les guste este video. Dejen su like y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!